Hola amigos, mi nombre es Pinto de Houston, Texas y este es el Día de Acción de Gracias. Les quiero desear a todos un lindo día. Tengo una canción que estoy trabajando que es un cover de la canción de Marcos Wheat que se llama Gracias y especialmente en este día estoy agradecido por todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida. El problema que tengo yo para grabar canciones es que no me gusta mi voz, no me gusta grabar mi voz, no me gusta escuchar mi voz. Lo peor de mi voz es en un live stream. Uff, se oye horrible cuando yo la escucho. Y eso es lo que me ha detenido, me ha prevenido de grabar canciones y sacarlas o hacerles release. Entonces, pero esta vez me aventé y estoy haciendo un cover con mi amigo Jonathan Avila que me está ayudando a terminarla. Yo creo que ya está cocinada al 100%, la voy a estar sacando muy pronto. Pero les quiero mostrar un poquito de la canción para que ustedes la puedan disfrutar también. Yo sé que no es una canción nueva, pero es una canción muy especial en realidad. Y espero les guste. Estoy usando Studio One para los que quieren saber. Gracias. Este es el intro. Ok, esa es mi voz. Y luego entra Jonathan por aquí. Ok, luego Jonathan entra en el coro. Y si supieran el método que usamos para desarrollar esta canción, yo le mandé la maqueta Jonathan básica como yo pensaba sacarla o lanzarla. Y él me mandó de regreso con los 808s y todo eso y la transformó totalmente. Cambió las progresiones también. Que es el verso 2, Jonathan. Y yo entro aquí y él me hace armonía. Ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente. Ahí nos vamos al coro y luego vamos a un breakdown. Vamos a ver si. Y eso que hizo Jonathan está increíble. Las cositas, los detalles que le añadió. Y esa es una armonía alta que pude hacer, que me tomó bastante tiempo grabarla. La hice como 10 veces para poder llegar a la parte alta de la voz. Ese es Jonathan y yo le hago una armonía alta. Y de ahí es una explosión. Y también otra parte muy importante de esta rola es las guitarras que hizo Chepe Pineda. Chepe Pineda es un productor tremendo y un guitarrista tremendo. Y quiero ver aquí donde logro poner las partes de las guitarras. Bueno, aquí le hizo un adorno. Algo bien simple, pero escuchen como se oye junto. Muy bonito. Y luego aquí empiezan las guitarras. Y le hizo muchos arreglos muy buenos Chepe. Y se oyen muy bonitos en la mezcla. Y se oyen muy bonitos en la mezcla. Y se oyen muy bonitos en la mezcla. Ok, estén atentos. Voy a estar poniendo más videos acerca de esta canción. Y muy pronto la voy a lanzar para que la puedan escuchar todas. Y voy a poner toda mi información en el bio. Gracias, cuídense. Un saludo desde Houston, Texas.